La bomba está allá adentro, no estoy haciendo nada La bomba está allá adentro, no estoy haciendo nada La bomba está allá, no estoy haciendo nada La bomba está allá, la bomba está ahí Trae siempre compro la moto, vengo y se la muestro, ahí está ahí el acto de mi hijo Vengo y salí la espalda, la bomba está ahí, la bomba, y viene que su tipo me lleva la bomba me agarran a mi, porque me quieren llevar? usted tenia toda la documentación? si, de 100 me la compro mirando de aquí vos la he tenido cuando estaba andando la foto no, yo vengo del acto tiene su panel de conducir? tengo todo su documento? no, lo tenia en casa me da todo el papel de chile no sabe porque no tiene el tema, porque no tiene los papeles de otro porque no tiene el documento es mas facil hablar todo esto es mas facil hablar todo esto antes que hacer contenido me agarró contra la pared me llaman a mi a la escuela no se bien que es lo que paso usted tiene que tener en el momento de conducir los motos yo me la compro en la moto oficial vine contento, yo voy a mostrársela a ella acá mirá la compre en la chile a ver muestra a mi lo que dice me llaman de la escuela 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 dicen que estan todo indica�� salm que esta as antes a lo mejor le hace falta alguno algrano le hace falta como no se la Pude comprar se van acostumbrados el pinche esta allí arriba y que le pida el papel de chico saludem gile pero a mi estaba el acto de mi Mira todos los que son para pedir los papeles Mira todos los que están allá Ya voy ahí vas a ver la barriera que les voy a poner Cuando vayas para allá A mí me tienen podrida, les juro No puede ser, dejé al niño de encima Allá solo en la escuela, me tienen arte Podrida Lo mandé a comprar yo Yo lo mandé a comprar Una insulina para el padre Yo se lo mandé a comprar Pero el boludo tiene que andar en moto En vez de andar caminando El Gil, es otro Gil más Cualquier día lo van a agarrar Le van a poner pata para arriba Y se lo van a poner Y yo voy a tener que quedar así No dale a la policía No es así, no es así No saben por qué mierda Yo rompe las pelotas No puedes pedir una moto Porque ahí nomás Mami ya está Ya está mamá Mira ¡Mira! ¡Eh! Te suelen Me escucha Vamos a dejar Nos la va a poner ¡Eee! ¡Para vez! ¡Eh! 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 ¡No me muestra ¡Suscríbete al canal! y ah 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 ¿Por qué le pegaste a mi maravilla? ¿Por qué le pegaste a una mujer? ¿Por qué le pegaste a mi baredaco? ¿Por qué le pegaste a mi baredaco de puta? ¿Por qué le pegaste a mi baredaco de puta? ¡Volá!